Te juro que el man parecía diferente Pero al parecer no aguantaba una relación de verdad Ay amiga, podés conseguir a alguien mejor Pero si todos los hombres son igual No necesariamente tiene que ser un hombre Tú y yo solo somos amigas Aunque eso que hiciste con la lengua esto fue increíble Me refiero que no tiene que ser un hombre Físicamente Es pleno siglo XXI, boluda Debería descargarte Suplir Ex Es una aplicación que actúa como tu ex novio Pero le saca todo lo malo O sea, le quita lo tóxico Y hasta es capaz de expresar sentimientos Aguanta, tengo que pagar No, no, es gratis Solo tenés que escuchar publicidad Pobre Veamos cómo funciona Inserte nombre de ex novio Inserte última nota de voz para incorporar tono Por favor, dame la oportunidad Procesando Hola Erika Hola Miguel ¿En serio eres tú? Digamos que una versión mejorada de mí mismo Extrañaba lo dulce que te es cuando te asombras Que se lo logré baby Espera Ponme el protector ¿Quieres con tono o vibrador? Contrata a Suplir Ex Premium por solo $9.99 ¿Qué? Macho, besi, qué lindo celular Dejar a monearle Ay, mentira Pero dejará Amor, te acompaño al gym Te vas a aburrir viendo un montón de peladas No me demoro Bueno, luego podemos ir a dar un paseíto Tengo planes con mis amigas Amor, han pasado meses y no he salido de casa La vergüenza es de mí No, si he salido con peores No te quiero llevar porque mis amigas son bien robanobios Pero si confías en mí no tienes de qué preocuparte ¿Y para qué quieres salir? ¿Ah? ¿Para verte con alguien más o qué? ¿Qué haces? ¿Por qué desactivas las llamadas y tu paquete de datos? ¿Y para qué las necesitas? ¿Quieres estoquear a otras cuando no estoy? Puedes funcionar perfectamente sin internet ¡Dessy! Oiga, y su celular Quítense, viega torra Necesito pedir ayuda Vamos, sin miedo al éxito, papi Lo logré Ahora, ¿cómo carajos, Marco? Emergencias, ¿en qué le puede servir? Señorita, no tengo mucho tiempo, estoy secuestrado ¿Me permites un nombre y número de cédula? Claro, Miguel Antonio Camacho Flores 10-01-17 Señor, el registro indica que esa persona está reportada como desaparecida ¿Qué? ¿Desaparecida? ¿Pero cómo? Esa es la voz de una mujer ¡No! ¿Aló? Ay, amiga, lo mismo El man no aguanta una relación de verdad Ay, amiga, ¿puedes conseguir a alguien mejor? ¡Ya cállense! ¡Hola, YouTube! Aparezco acá para decirles que se suscriban al canal de Enchufe Que se suscriban a mi canal Que ahí también subimos otro video Si quieren que hagamos otra colaboración más adelante Le pueden dar like a este video No se olviden de comentar cuál fue su parte favorita Eso es todo, así que les mando un beso ¡Suscríbete al canal de Encufección! ¡Suscríbete al canal de Encufección! ¡Suscríbete al canal de Encufección!